Entonces, bueno, a nivel de menús, pues básicamente como casi todas las aplicaciones, tenemos el menú principal que es el de file, el de archivo y el de edit, pues en la parte de archivo obviamente voy a tener lo típico de cerrar o abrir el proyecto, salvar, importante el control S o el salvar, continuamente para evitar pérdidas de información, si hemos hecho modificaciones, etcétera, aquí voy a poder hacer export import de mis jobs, voy a poder exportar uno que ya tenga hecho, voy a poder importarme lo que hemos visto que teníamos en el escritorio, voy a poder ahí meter, meter la, restaurar desarrollos que ya tenga y en la parte de edit voy a poder hacer la operación típica que puedo hacer en un Word o un Excel, el típico copy, paste, deshacer y etcétera. En la parte de ventana, aquí teníamos una parte que era la parte de integration o debug, que esta parte, bueno, la verdad que no la vamos a utilizar mucho en este módulo, no he hecho creo que nada. La parte importante que, bueno, que estaba en la parte de components manager, la parte de help, aparte de la derecha, ya veis ahí que tiene una parte de components manager y additional package, es un poco lo que os comentaba de que esto nos va a permitir instalar módulos adicionales, ya sea propios de talent o de la community, ¿no? Voy a poder hacer, voy a poder instalarle plugins para poder meterlos en la, vamos, en la ventana y poder utilizarlos como el resto de componentes de la herramienta. Vale, un poco más aquí comentar. En Show View, en la mano, si estás, no, fíjate.